Saludamos de inmediato al ingeniero Rodrigo Parra, analista de datos. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Muy buenos días, Fatih. Gracias por la invitación. Bueno, para nadie es un secreto que hemos tenido un mes de marzo y también abril terribles, con picos muy elevados, sobrepasando los 400 fallecidos por día en algunos casos. ¿Cuáles son las proyecciones para mayo, considerando que ya tenemos más de un millón de ciudadanos vacunados? Bueno, el panorama de la última semana es alentador. Junto con las vacunas, que están aumentando la aplicación de dosis diarias, también vemos un descenso en la cifra de fallecidos confirmados por el MinSA, que como bien mencionabas, durante el mes de abril hemos tenido más de un pico sobre 400 fallecidos por día. Esta cifra, esta semana, ha tenido un ligero descenso, y ya son alrededor de 330 muertes por día en promedio, de las casi 400 en promedio que llegábamos en el peor momento de abril. Abril ha cerrado como el peor mes de toda la pandemia para esto. Si vemos, el Sistema Nacional de Defunciones, SINADEF, también está en descenso y desde el 13 de abril. Entonces, ya son dos indicadores que están descendiendo en las últimas semanas, y el ritmo de vacunación, como también indicabas, ya hemos conseguido hasta el día de ayer vacunar a más de un millón de personas, y se ve en la última semana que el ritmo de vacunación ha aumentado de 15 dosis por día a más de 50, esto fue el día sábado, más de 50 mil dosis aplicadas en un día. Entonces, es alentador, esperamos que eso se mantenga en ambos indicadores para que mayo termine siendo un mes mucho mejor de lo que hemos experimentado los últimos meses. ¿Cuál podría ser el punto de quiebre? Si antes hemos tenido ya también campañas significativas, campañas navideñas, también mítines, campañas políticas, pero ¿cuál podría ser el punto de quiebre para que este descenso no sea sostenido? Para que no sea sostenido, tendría que incumplirse lo que ya adelantó el presidente Zagasti de que lleguen las 700 mil dosis por semana. Esto definitivamente cortaría el ritmo que estamos viendo en esta última. Y nuevamente de que las medidas no funcionen, la población tampoco las cumpla, y veamos nuevamente un incremento de contagios, hospitalizaciones y nuevamente fallecidos, sin contar la aparición de una nueva variante que, como estamos viendo en India, hay una con doble mutación que está ocasionando un pico de contagios y un pico de muertes. Ahora, hemos tenido también en la primera ola una experiencia muy distinta en regiones. Cuando veíamos que en algunas regiones se agravaba completamente el panorama, otras sentían cierto alivio porque tenían mayor posibilidad de contención. En esta segunda ola el panorama ha sido un poco más general en cuanto a ser devastador si es a nivel de personal, de insumos o de herramientas para contener la pandemia. ¿Se ha notado alguna diferencia significativa por regiones? Sí, por regiones, a diferencia de la primera ola y la primera parte de la segunda ola, no fue Lima principalmente el foco de contagios, sino se dio casi por igual en muchas de las regiones. Lima, más bien, ha estado en descenso de fallecidos en las últimas tres semanas y otras regiones como La Libertad, Lambayeque, Ancash, últimamente Cusco, Moquegua e Ica han estado en niveles muy altos y ascendiendo en estas últimas dos semanas al menos. Entonces sí, hay una diferencia en lo que respecta a la primera ola y la primera parte de esta segunda ola en cuanto a regiones y también hablando ya de grupos etarios, se vio la diferencia en que esto afectaba mucho más a personas jóvenes que adultos mayores en proporción a comparación de la primera ola. Entonces, si vamos al grupo que ya está de alguna forma avanzando en este proceso de inmunización, sobre todo de 70 hacia arriba, estamos hablando también de que son los adultos mayores quienes más han estado cuidando y han demostrado una gran resistencia durante este más de un año en el que llevamos de pandemia. ¿Podríamos hablar entonces que este descenso corresponde a este grupo etario necesariamente? Podríamos empezar a atribuírselo porque efectivamente en la población mayor a 80 años, que es con la que han partido la vacunación en Minsa en las últimas semanas, hay un descenso, sobre todo en Lima, en las últimas tres semanas, que más o menos coincide con el inicio de vacunación a la población masivamente del ministerio. Todavía es muy pronto, hay un ligero sostenido efectivamente, pero eso lo podríamos estar confirmando en las dos siguientes, dado el ritmo de vacunación que estamos consiguiendo, se podría alcanzar a vacunar al total de la población adulto mayor de 80 en Lima y seguramente en muchas regiones también. Pero sí, ya hay un descenso y podríamos empezar a atribuírselo a la vacuna. Muy bien, nos genera mucha preocupación también lo que puede ocurrir en estas concentraciones públicas de los candidatos, pero es eso algo que también se va a evaluar. Me informa producción que hay una data importante que podríamos destacar, a ver si me confirman de qué es, no he tenido la precisión, es una data, una claqueta, aquí está, ah, lo que mencionábamos, ¿no?, sobre la vacunación. Rodrigo, aquí vemos un poco la data de la vacunación aplicada a diario, el grupo etario, también en primera y segunda dosis. Perfecto, sí. Como ves en la gráfica, en la parte superior izquierda, ese es el promedio del ritmo de vacunación desde el inicio. Tuvimos un primer pico a finales de marzo y esto se cortó justamente porque dejaron de llegar las vacunas de Sinopharm. Esto, como sabemos, quedó en stand-by y luego retomaron con Pfizer y se ha visto la aplicación sin ningún aumento considerable. En la última semana se ha visto un gran incremento y como ves, ya en la parte baja izquierda, en la gráfica de columnas, hay un pico de más de 50.000 dosis, que esto fue el día sábado, que es el récord que hemos tenido de vacunación en lo que va de este periodo. Y también, bueno, como te mencionaba, hemos logrado vacunar a más de un millón de personas. Este aumento se está dando por que se esté incluyendo la vacuna AstraZeneca que faltaba en regiones. Esta vacuna de este fabricante, como ya había anunciado el ministro Ugarte, era exclusivamente para regiones que no se podía contar con las condiciones para mantener la vacuna Pfizer, que sabemos que requiere condiciones muy estrictas. Ninguna de estas vacunas AstraZeneca se han aplicado en Lima porque son solamente para regiones y ahí se ha visto el aumento. Por eso es que estamos aumentando el ritmo de vacunación y estamos casi a 50.000 por día ahora. Claro, y se veía todavía AstraZeneca en primera dosis, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, en la parte media, como vemos, todavía el personal de salud representa la mayor población vacunada, con casi, con más de medio millón de personas y le sigue el grupo de adultos mayores con más de 320.000 adultos mayores vacunados. Este grupo está aumentando rápidamente, ya se están enfocando únicamente en ellos. En los siguientes días, seguramente en esta semana, pasará a ser el grupo principal de vacunación a nivel nacional. Y es muy alentador porque si mantenemos este ritmo de vacunación y siendo muy optimistas, estas 700.000 vacunas a la semana, consiguiéramos aplicar 100.000 al día, estaríamos hablando de que en una ventana de 7, 8 meses podríamos estar vacunando o aplicando una primera dosis a toda la población objetivo de 24 millones. Esto, comparado a los años de los que se hablaba antes cuando el ritmo de vacunación era de 15.000 dosis al día, es algo muy optimista y esperamos que se pueda conseguir. Muy bien, nos quedamos entonces con ese optimismo y sobre todo el anuncio hecho de las vacunas que llegan, un lote significativo de manera semanal para este mes. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo Parra, como siempre un gusto.